Estimadas y estimados amigos de Naciones Unidas, de la sociedad civil, amigas y amigos, me complace poder acompañarlos en un día como hoy, conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebrará a nivel mundial el 17 de mayo. Aprovecho para agradecer el apoyo de la Asociación de Personal Gay, Lesbiana, Bisexual y Trans de Naciones Unidas, UN Globe, y el equipo regional de VH Sida del PNUD en las iniciativas contra la homofobia y la transfobia. El PNUD apoya firmemente la iniciativa y el trabajo que se hace a diario en la región para proteger a todos los ciudadanos, incluyendo a las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Un día como este nos hace recordar que el mismo reconocimiento de todas las personas y sus derechos resulta fundamental para el desarrollo. Es nuestro deber hacer un esfuerzo especial para proteger a las personas más marginalizadas y vulnerables. Por ello, permítanme destacar tres mensajes claves del PNUD en la región. Primero, en todo nuestro trabajo de desarrollo en la región, el PNUD debe profundizar su adaptación a la realidad en que se encuentran las poblaciones GLBT. La homofobia y la transfobia no solo obstaculizan el desarrollo emocional de las personas, sino que también les limita en términos puros de desarrollo humano a través de la discriminación directa en lo laboral, en la salud, en las instituciones públicas, en la familia y en otros ámbitos. El impacto devastador de la epidemia del VIH es un ejemplo clave donde podemos avanzar, sabiendo que las poblaciones trans y hombres que tienen sexo con hombres son la más afectada por el VIH-Sida en la región, hasta 20 veces en HSH y hasta 30 veces en personas trans. El PNUD tiene que fortalecer su capacidad de respuesta a esta realidad triste y limitante para las poblaciones afectadas en la región. Segundo, en nuestro trabajo con los gobiernos y las instituciones públicas, la sociedad civil y demás actores en la región, tenemos que apoyar el combate a la homofobia. También debemos continuar desarrollando capacidades en todo ámbito de gestión y manejo de la diversidad y adaptar los distintos ámbitos a la diversidad. Hay muchos estudios que muestran que la diversidad no solo tiene sentido humano, sino que también sentido de gestión y sentido económico, por su contribución a la eficacia, la creatividad, mejores productos y mejores resultados. Tercero, por último, y más aún sobre nuestra propia casa, debemos trabajar para que el PNUD y las agencias hermanas de Naciones Unidas reconozcan plena y abiertamente los derechos de las personas de diferente orientación sexual y dar el primer paso para romper con las barreras heterosexistas. Eso puede ser a través de la creación de políticas y procedimientos que brinden un acceso adecuado a las personas homosexuales y trans, a las ventajas laborales y sociales de las que gozan sus compañeros heterosexuales dentro de las organizaciones. Apoyemos esta campaña y sumemos todos nuestros esfuerzos por un mundo sin homofobia y sin SIDA. Esperamos que con el apoyo de los organismos internacionales, más países puedan implementar políticas y leyes que no solo protejan y respeten a las poblaciones gay, lesbianas, bisexuales y trans, sino que también promuevan una vida digna para todas y todos. Muchas gracias.